bienvenidas bienvenidos a la práctica de pranayama nadi yodhana vamos a detenernos en una postura correcta con la espalda recta la cabeza está alineada con la espalda la coronilla apunta el cielo y los isquiones están bien apoyados en el piso en el caso de que estemos sentados en forma de indiesito también puedes realizar la práctica sentándote con la espalda recta de la misma forma en una silla y para eso vas a estar descalza o descalzo en contacto con el piso antes de comenzar la respiración giramos los hombros hacia atrás para mantener la postura erguida y sostenida apoyamos las manos por un momento para relajar el cuerpo relajamos el rostro cerramos los ojos apoyando los párpados suavemente y respiramos normal antes de iniciar nuestra práctica luego entonces vamos a con la mano que tengamos más activa vamos a preparar los dedos para ir tapando como van a ver en el vídeo los orificios nasales de forma de forma alternada entonces de esta manera tapamos comenzamos por la izquierda inhalo suave tapo la narina izquierda y exhalo por la narina derecha ahora tomo aire por la narina izquierda ahora tomo aire por la narina izquierda tapo y exhalo por la narina derecha y exhalo por la narina izquierda tomo el aire por la narina izquierda y exhalo por la derecha hazlo por unos minutos continúalo y luego mantén respirando de forma normal un minutito antes de abrir los ojos así Gracias por ver el video.